En Llevoraz un hombre murió un día después de accidentarse en una motocicleta según sus familiares. No le practicaron una tomografía y se fue a su casa a dormir y no volvió a despertar. La Fiscalía investiga este hecho. No podían concebir la abrupta partida de Luis Pérez, 22 años de edad, quien un día antes de su muerte se accidentó en esta motocicleta con su mejor amigo. Cuentan que fue atendido ambulatoriamente en el subcentro de Penipe. Lo enviaron a su casa y por la mañana. Mi hermano ha venido para acá, le ha abrazado y ha muerto. A eso de las 5 de la mañana para hacerle levantarse dan cuenta de que ya había fallecido. Fiscalía realizó las experticias en el lugar del accidente conjuntamente con criminalística para posteriores investigaciones ya que el fallecido debería haber sido atendido por un trauma cráneo encefálico. Se conoce que no se ha practicado la tomografía para determinar si a lo mejor tuvo alguna lesión en el cerebro. Sus familiares cuentan que la médico que le habría atendido les dijo. La ambulancia ella no quiso llamar porque dijo que si llama a la ambulancia ella tiene que ir en la ambulancia y yo estoy con mi carro aquí, dijo. El desafortunado deja a una mujer embarazada y a sus deudos sumidos en el intenso dolor. Va a estar la chica por dar a luz, dice. Ya de mañana ya me levanté y él se quedó, ahí llega el hermano y le va a ver ya ya se expir. Ahora el fiscal busca al conductor de la motocicleta que estaría huido ya que el fallecido iba de copiloto y sin casco. En momentos estamos tratando ya de ubicar o dar con el paradero del conductor de la motocicleta. En todo caso se investigará la situación del por qué no se refirió rápidamente a un hospital al paciente para evitar la tragedia. En Chimborazo informó.